Sus celosos vecinos la han restaurado después de cada catástrofe, siendo la última el terremoto del 4 de febrero de 1976. En la actualidad se ha ampliado y en la parte poniente se encuentra el presbiterio, con pequeños jardines y una fuente colonial en el centro de su patio. En sus capillas pueden admirarse algunas esculturas y pinturas de la época de dominación hispánica. Música Realmente en esta ciudad no se encuentran muchos vestigios de lo que fue la capital de Guatemala en aquel entonces. Por sus calles solamente quedan algunas ruinas y una escultura en su parte central, la cual relata la vida de los indígenas y españoles de aquella época. Música 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 Música